El grado de fisioterapia en la SAIE y la Universidad Autónoma estamos dentro de los cinco mejores universidades de España, según el ranking del mundo, y esto se debe a uno de nuestros puntos fuertes, serían las prácticas externas. Tenemos en total 800 horas de prácticas externas repartidas en dos asignaturas, práctico en uno y práctico en dos, y además es una gran variedad de centros, hospitales grandes como el Hospital de la Paz, el Niño Jesús, hospitales un poquito más pequeños como el de Torrejón, tenemos centros de atención primaria, tenemos prácticas también en centros deportivos, convenios con clubes deportivos, con lo cual la variedad es grande, y además este año incluso podemos garantizar que el 100% de nuestros estudiantes ha hecho prácticas.